Después de este agredo que nosotros hicimos, entonces ahora vamos a cantar un ángel para nuestros maridos, namorados, amigos, ángel. No puedo desmolar, no quiero más estar, mientras ángel no quiere estar, me voy a darme a mí, nada adentro estás, puedo comprobar. No quiero más ir, nada adentro estás, no quiero más estar, me voy a darme a mí, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás, me voy a darme a mí, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás. No quiero más ir, nada adentro estás. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!